Hola, buenas chavales, ya estamos aquí En un nuevo vídeo de Agario Y bueno, estoy aquí en el modo party He hecho equipo aquí con el zorro este A ver si podemos liarla un poquito, como el otro día Que reventamos ahí a un par de equipos Bastante tochos, eh, intentaron atacarme Y al final salió un poquito mal Pero bueno, vamos allá, a ver si podemos Enganchar de momento Alguno así, uff, estos me parece Que son muy grandes, eh, a lo mejor nos atacan, pero Mmm, vale A lo mejor podríamos acercarnos Venga, que ataque a ese A ver si puede, vale, perfecto Eh, a ver, se ha rampado el pincho Lo que pasa es que estaban por ahí arriba y no No me gusta demasiado, se está quedando un poco pillado Está, está la quedando bastante Eh, a ver si puedo Acercarme a este, vale, si puedo con él Venga, eh, pues Vamos a ver, ya tenemos unos 1600, a ver si A ver si podemos crecer un poquito más y ya Damos pues ir a por alguno de los tochos, a ver porque Estará quedando un poquito esto Y a la mínima es que la liamos fácilmente La voy a comerme Vale, así que pase él Eh, ataco yo por aquí Que se coma eso Y si me ceba, lo destrozo Ay Dios, que lo ha cebado el compañero Cuidado El pincho, ay Dios Ay Dios Vale, destrozalo Vamos Lo tiene Tengo con la bola esa Vale, vale, vale Eh, está lagando un poquito Pero bueno, de momento vamos bastante bien A ver, porque ahora sí que nos reacciona Eh, venga, va A ver si podemos Me haría hacerle un trick split a este Nada, hay que acercarse Simplemente A ver No llego, no llego Eh, voy a intentar pincharlo Si eso Ahora Ah Que me la ha liado Vamos Ahora Vamos compañero Vale Uf, van a atacarle estos Cuidado, cuidado, cuidado Si va Va a intentar atacarnos Quería que nos atacara Para Así liársela ¿Qué hace? Pensaba que Acércate Acércate Pensaba que Que no era mi equipo Vamos Destroza ese No Se lo he dado al otro Tío, se lo he dado al otro Joder Vale, pero lo tengo, eh Vamos a hacer que aquí Vamos Vale Joder, Julián Julián Vale Madre mía que ha salido ahí de la nada Eh, vale, 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 vale Bueno, al final nos ha salido bastante bien Joder No sé si era en equipo No sé qué estaban haciendo Un poco raro Pero bueno Mira lo que viene por aquí Vámonos Pero rápidamente Cuarta posición A ver si podemos irnos así rápido Porque si no Nos van a enganchar estos Pero Pero ya Eh, venga A ver como esos dos A ver que se come todo Que se coma todo esto Eh, tenemos que ir bajando, eh Por aquí no me gusta No me gusta nada No, 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 no Van a liártela Van a liártela, compañero Aunque parece que está solo No, solo nada De eso nada Eh, ataca por aquí mejor Sí Bueno, podríamos reventar a ese Pero Vamos Vale, 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 vale Cuidado, cuidado Dios Le ha dado una parte Pero bueno Lo tenemos, eh Se va a mí Se va a mí Se va a mí Se va a mí Vamos No, joder Vale, no pasa nada No pasa nada Lo destrozo 10.900 Joder Eh, le ha dado una parte Estamos en primera posición ya, eh Le ha dado una parte A ver si vuelve rápido Porque lo ha hecho bastante bien Venga Eh, que vaya creciendo por ahí A ver si puedo dividirme No, no voy a poder Pero bueno Sí, ahora sí Venga, pues estaría bastante bien Enganchar al pingüino ese Y así vamos A ver si pillamos a la A la bola esa Que era bastante grande Eh, venga Hay uno que es un poquito Más grande que nosotros, eh Así que vamos a intentar buscarlo Mira, estos dos son perfectos Así que Mira, me hago con estos De momento No, porque parece que vienen Eh, voy a atacar por debajo Me como los Los dos pinchos esos Así le hago hueco Al compañero Pasa por ahí mejor Vale, perfecto Y, vale Buenísima Buenísima Pumete el de debajo Y así vamos pasando Eh, sí A ver si puedo Acercarme un poquito a ellos De arriba este Tampoco está mal Eh, vale Como venga Vale, voy a pinchar Y así que pase él Y vamos un poquito más rápido Pumete todo eso Y ataca, ataca No sé por qué No se divide Pero Ahora va Venga Vamos Vamos allá A por ellos A por ellos A ver si puedo acercarme Un poquito más Pero es que No sé dónde están Vale Están laggeando, eh Están laggeando ahora mismo Cuidado porque seguramente Me lo coma Sí Vale, pasa con ese A ver si podemos Acercarnos a ellos Eh, son bastante grandes Eh, a lo mejor Si me divido a otra Los atraemos un poco Digo yo Nada, que pase el compañero Mira, aquí debajo Están los grandes Grandes Eh, vale Que pase el compañero Y a ver si podemos Pasa, pasa, pasa Ataca Vale Ahora sí Ahora sí Va A ver porque Está laggeando muchísimo No sé yo cómo va a salir esto Vale, menos mal que se ha dividido ahí el compañero Eh, a lo mejor podría con ellos ya Voy a atacar por arriba Este va el compañero Y que lo destroce Vale Vale, perfecto A ver porque Se está rayando, eh Se está rayando bastante Así que Cuidado, cuidado con este Nada Tengo que comerme el pequeño Vale, ya voy Avanzando Vale, vale Lo tengo, lo tengo Eh, venga Eh, me cago en chaval No puedo con él Que no puedo con él Ahora Vale, vale, vale Eh, a ver cómo lo hacemos Debería de dividirme por aquí Si te vamos al compañero Que ataque a este Sí Que ataque al azul ese Que parece que viene ahí Con ganas de pillar Cuidado porque La liamos, eh Vale, voy a comerme a estos dos Y ahora este Venga Voy a comerme el pincho Y así hacemos hueco Y a ver si puede pasar Tengo que ir Sí, tengo que volver Vale, 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 vale Vamos Vale, lo tengo Vamos Ahí está Eh, ¿qué tenemos? 10.000 No pasamos de ahí Venga, vamos a Dividirnos ahí a saco Y a ver si podemos Enganchar a este ya de debajo, eh Que era bastante tocho A ver si Vamos creciendo un poquito Este está ahí a ver si pesca algo, eh Estoy por cargármelo y ya está A ver Vamos con esa parte y así Que vaya atacando él por ahí Vamos a la derecha A ver si Enganchamos a ese Voy a ir haciendo si eso Algún trick split De camino Y así a ver si el compañero Pues también Nos sigue el rollo, ¿no? A ver Eh, podemos ir a por la vejita esa No está mal Vale, cuidado He ido por aquí ¿Puedes o no puedes? Vale, con el de la derecha sí Eh, vale Voy a dividirme Por arriba Nos hacemos con este Me he dividido a él Lo que pasa es que no No reacciona esto, tío Joder, que mal va Vale, 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 vale Uf Se está rayando muchísimo, eh Mira, mira la abeja esta Vale Espera, que hay otro aquí ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué pasa? Está rayándose muchísimo, eh Yo no sé esto Eh, estamos en segunda posición Mira, ahí tenemos un pingüino También bastante grande A ver si podemos pasar por aquí Joder, es que cuando empieza a rayarse De esa manera Debería de dividirse el Perfecto Y ahora A ver si puedo cebarlo Vale Mira, mira por donde viene Eh, vale Tenemos que ir a por el A por el pingüino ese Pero ya Voy a pinchar Así que pase él Y a ver si nos atacan No van a atacar Y encima No va a poder con él Me parece, eh Tiene que acercarse Un pelín más Un pelín más Vamos No va a poder con él, eh De ahí no llega A ver si puede cebarme a mí ¿Me podría cebar el de delante? Ah, vale, 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 vale Vale, me ha atacado Vale, vale Lo tiene Eh, como tenía el otro detrás No pasaba nada Eh, vale Pues a ver si ya Cuidado, cuidado, cuidado Vale Es que no va, no va Estoy tirando hacia debajo Y esto va donde quiere Mira lo que tenemos ahí Este es el que se ha salvado ¡Ciévame, ciévame! ¡No! No, demasiado tarde Demasiado tarde Cúmete el pincho Vale, y ahora sí No voy a poder con él, eh Pero puedo pincharlo Vamos Ahora sí ¿Vale? Compañero Vaya pasando Venga A ver, a ver si encontramos Al Celian ese Que no sé dónde estará Pero yo creo que era La bola de Dragon Ball Esa que había por ahí Que era enorme Pero no lo encontramos 12.500 Venga A ver, voy a atacar por aquí Ah Me había dividido con Con el de delante Vale Si me hace mal Me hago con el La bola esta Y a ver si Puedo hacerme con este también No está mal Eh, no encontramos al primero No sé dónde estará Supongo que estará por arriba Porque antes estaba por aquí Debajo por la derecha O ha tirado a la izquierda ¿Dónde va este? ¿Dónde va el Julián? De antes Que casi me jode Átalo Venga A ver si Podemos encontrar a esos Porque no tengo ni idea De dónde están, eh Eh, vale Me zampo ese Y así ya Voy pasando Mira, 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 mira El Quebec este No voy a llegar No, no llego Vale, pues Que vaya pasando el compañero Venga, venga, venga Voy a hacerme con la manzana esta A ver si llego Vale Me divido al máximo Y así Le hago un poco de hueco Y a ver si podemos ir a por los de arriba Esto no está mal Vale ¿Pasas? Vale Vale Me pincho y así Que se lo zampe él A ver si llego Cuidado que tiene el pincho ahí Va a petar, va a petar Vale, no pasa nada No pasa nada Peto yo y así Que se lo zampe ya De una vez Vamos Vale Venga, pues vamos a ver Si los encontramos Mira Aquí tenemos a otro Vale Eh, por la izquierda He visto algo, eh He visto un cocodrilo Me parece que son los primeros Cuidado porque La liamos, eh Vale Primero por el Coyote Y después el cocodrilo Es el primero, sí Cuidado que La podemos liar, eh Se divide una más Sí, sí Sí que Sí que me da ¡Bua! No puedo Vale, vale Vamos Ahí está Vale Que no te escapas Eh, el compañero Vale, es este Que se lo ha bugueado ¡27.000! Joder, chaval Ahí sí que hemos crecido Teníamos 12.000 o 13.000 Eh, vale ¿Dónde va este? ¿Dónde va este? Que lo está pescando todo, tío Espérate Espérate Es que si lo debo más Vale Al final se ha metido dentro Es que Estoy cebándolo Y esto no Cuidado que el jumbo este Me va a joder, eh Me cago en todo, tío ¿Será posible? Estoy cebándolo Y no tira nada Madre mía, tío Que mal va Venga, que no puedes Va por los pequeños, tío Me va a joder este, eh Vale Mira, mira el compañero Como intento cebarme ahí Me va a destrozar No ¿Ya ves tú? La bolita esta de nada ¡No! Y se lo ha comido, tío La bolita esta de nada O sea Esto es increíble Y no siga por mí, eh Si este es el segundo El jumbo ese No vamos a poder crecer mucho más Eh, lo que mola Es cuando son Más grandes, ¿no? Y podemos Eh Es este, ¿no? Sí Eh Cuando son más grandes Sí que podemos aprovecharlo Y crecer bastante más Pero es que si el segundo Es el jumbo este Que nos ha jodido ahí ¿Dónde vas tú? Eh Ya me dirás Cómo será Serán los demás, ¿no? Eh Pero bueno Hemos llegado ahí a 27.000 Bastante rápido No podemos crecer más ya Porque es que son súper pequeños No sé si el tercero Ahora habrá crecido Ahora habrá crecido un poquito más Pero estamos ya aquí Más solos que la una, ¿no? Entonces Eh Vamos a dejarlo ya Porque es imposible crecer Así que nada Espero que os haya gustado La partida Ya ha sido bastante rápida Así que nada Eh Dejad ahí un buen like Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!